Este pasado 23 de julio los gamucinos nos fuimos para la feria del cómic del provincio que celebra no menos que su sexta edición. ¿Qué pudimos encontrar? Pues una feria de lo más interesante donde se citaron varias eminencias del cómic dentro del panorama nacional. La feria desarrolló todo tipo de actividades desde un cariz más adulto hacia lo que viene siendo pensando en la infancia. De este modo pudimos encontrar desde concursos de dibujo, videojuegos varios en nuestro stand de gamuza, conferencias más adultas donde los adoptores dieron varios puntos de vista acerca al panorama del cómic actual y presentaciones de varios trabajos. La feria era bastante variada, podíamos encontrar desde diversos stands comerciales a nuestro stand de videojuegos, algunas máquinas arcades repartidas y una zona exterior donde se realizaban las conferencias o las entregas de premios. La verdad que una de las cosas que más nos llamó la atención y a su vez nos llenó de orgullo es ver cómo un grupo de niños que hoy en día están más pendientes de juegos de tablets consiguieron introducirse en el mundo de King of Fighters o Mortal Kombat a través de revivir juegos que tienen ya más de 20 años. Bueno pues estamos aquí con Ana y Belén que han decidido venir al Provencio para jugar al Air Hockey que probablemente es uno de los mejores divertimientos con los que podéis morir en mitad de un apocalipsis zombie. Así que ¿qué os trae por aquí al Provencio? A la presentación de mi libro. ¿Has escrito un libro? ¿De recetas de Masterchef o...? No, de Fantasía Juvenil. De Fantasía Juvenil. ¿Cómo se llama? El Mundo de las Cuatro Lunas. El Mundo de las Cuatro Lunas. ¿Cómo afecta eso a las mareas? Pues tremendo, pero lo más grave es que llevan 21 años de noche eterna, así que mareando. ¿21 años de noche? Sí, no amanece, tampoco se ven las lunas ni las estrellas. O el paraíso de un erasmus, básicamente. O de un vampiro, sobre todo un culen. También es verdad. Y tú vienes básicamente a darle todo tu apoyo moral. Que venga, darme apoyo moral a uno que te va a hacer muy bien la presentación y también un poco de disfrutar de aquí de la feria, que he visto que hay muchísimas cosas, no solo para jugar. Hay mucho cómic y... Realmente una feria de lo más variada. Oye, y claro, nosotros que somos de videojuegos tengo que preguntar, ¿género, predilecto, juego de vuestra infancia, qué soléis jugar? Final Fantasy X, me encanta. Lo más que soy de poquito juego, pero con los amigos y demás me encanta Final Fantasy X. ¿El 10? Sí. ¿En concreto el 10? Por la historia. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¿Y tú? Yo es que no soy mucho de videojuegos, he jugado un poco de Pokémon, que ahora, bueno, no está... Bueno, ahora Pokémon está en el momento. Está en el momento ideal, además que vas por la calle y los ves... De hecho, probablemente tenemos un Zubat detrás. Seguro, seguro. Bueno, chicas, mucha suerte con tu presentación y muchas gracias por todo. Nos vemos. Gracias. Hola, gamocinos. Os vamos a contar una historia. Érase una vez que se era el señor GoPro, que decidió hacer una cámara que, una vez que llegabas al límite de video, se sobreescribía a sí misma. De tal manera que hemos perdido los audios de la mayoría de las entrevistas y hemos pasado horas intentando devanarnos la cabeza de tal manera que podáis ver qué tal nos lo pasamos en la feria del Provencio. Pero pensemos en la GoPro. ¿Por qué? Porque seguramente es más importante que una cámara se quede grabando tu cuerpo putefacto en mitad del Everest que el hecho de que por fin llegaste a la cima. Un problema fácilmente solucionable con una tarjeta de memoria más grande sigue siendo un problema. ¿Por qué? Porque cuando pones a cargar la cámara decide quedarse grabando. Es por eso que tenemos horas de la mesa cargando la cámara y que por muy grande que sea tu tarjeta de memoria, tarde o temprano tendrás un montón de video que no te vale de nada y los audios de las entrevistas perdidos en mitad del infinito como lágrimas en la lluvia. Bueno pues estamos aquí con Salva Spin que es no menos que uno de los dibujantes de uno de los superhéroes más de moda del momento que es Deadpool o Masacre para los que somos más viejunos. Bueno Salva ¿Cómo estás viviendo esta nueva era de popularidad del personaje? Bien, yo es de mis personajes favoritos y la verdad es que siempre he estado un poco atento a tanto como lector me refiero como dibujante a la gran popularidad que ha ido teniendo desde los 90. ¿Cómo fue para ti el día que te llama Marvel y te dice oye ponte a dibujar Masacre? ¿Cómo fue el fenómeno? Bueno fue un sueño hecho realidad. Ya llevaba dibujando en Marvel desde hacía como cuatro años o más con personajes de mutantes tipo Lobezno y todo eso y pues como mi dibujo es bastante humorístico cuando acabé una serie de Lobezno el editor me dijo si quería continuar con Deadpool así que no lo dudé y comencé con ello. También estuviste en el mundo mutante ¿Cuál es tu X-Men favorito? Bueno, X-Men es un mutante, Deadpool que es un mutante intucido pero un mutante es mi favorito, luego lo vendo quizá. Bueno el tuyo y de muchos, entre los jóvenes incluyo. Fuera de eso ya dentro del mundo videojuego ¿Cuál es tu género predilecto? Ah pues los arcades sobre todo, cosas que no me lleven mucho tiempo de partida y por eso quizá los de lucha me suelen gustar bastante. ¿Y dentro de los de lucha? Pues sobre todo el Tekken y luego ya pues Street Fighter SNK un poquito ahí campo SNK en general. O sea, tú vienes generación Play 1 como todos nosotros al fin y al cabo. Sí, Play 1 generación recreativa. Bueno pues un poco más Salva, desearte mucho éxito en tu futura carrera y que veamos mucho más Deadpool dibujado por Salva Spring. Muchas gracias pues a vosotros. Tengo la oportunidad de poder hablar con nuestros amigos de Puerta de Hades, Zona 84 o Mancha Comic y a su vez conocer a un montón de autores de cómic y gente interesada dentro del mundo friki sin la cual esta fea de Provención no sería posible. Azucena lo estuvo dando todo en el puesto de Zona 84 y además venía con la llegada de un manga cuyo nombre no puedo acordarme el cual va de voleibol, lo cual tiene lógica si es este ciudad real. Nuestros colegas de Puerta de Hades ya no solo es que ganaran el torneo de King of Fighters 2000 sino que además pudimos concretar para vernos el posterior 25 y 26 de agosto en Daniel en la actividad de Salir Queos del Aire. Así que ya sabéis, ahí vamos a estar dándolo todos. Miradlos chicos, que guapos. También este insigne muchacho tan hermoso nos enseñó toda una colección de Alien en el cual podíamos ver material de todas las películas, incluso nos reconoció que la cuarta le tenía cierto cariño a pesar de reconocer que no está al nivel de las tres primeras. Eso sí, su favorita no era la primera sino la segunda. A ver, la acción tiraba bastante. Este señor que es un tártaro del norte con camisa de flamencos no es menos que Juanra Fernández que es un director de cine que vino a exponer su nuevo trabajo en el cómic de Gloria Victis. Además tuvimos la oportunidad de conocer a su hijo y a su esposa, a cada cual más guapo. También estuvimos en contacto con otros artistas que desarrollan su labor más allá del mundo del cómic sino que también se intentan acercar al mundo de los videojuegos. Así, muchos de ellos ya han desarrollado una labor pictórica dentro de lo que puede ser el mundo de videojuegos Android. Una feria de lo más amena y muy acogedora y que sin duda tiene muchas cosas buenas. Una de las mejores sin duda es que se nota que a pesar de sus pequeñas dimensiones, el Provencio dentro de diez años tendrá una juventud totalmente diferente a la de pueblos de alrededor si se sigue fomentando la cultura de esta manera. La verdad es que en Gamuza no dimos abasto, nos lo pasamos genial y la verdad es que tenemos muchas ganas de volver. Bueno gamucinos, hasta la próxima. ¡Gracias!